Y ahí se va Richard Celis por el primero del Caracas A Richard... ¡Golazo! Un golazo de Richard Celis Pone arriba el Caracas Aquí viene Cristian Flores Para empatar A Pizarra ¡Vamos! 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 Ahí va Cristian ¡Golazo! Perfecto el cobro de Cristian Ex Caracas Y ahí agarra la pelota Sayomo El hombre que más frío tiene Aquí esta noche ¡Y va Sayomo! ¡Golazo! Pone arriba el Caracas 2 a 1 Y aquí viene José Manríquez Para empatarlo a 2 ¡Va Manríquez! ¡Golazo! Muy bien cobrado por Poco La Tampa Baroja Aquí viene Jorge Echeverría ¡Golito! ¡Golazo! ¡Qué calidad! Arriba el Caracas 3 a 2 Toma la pelota Daniel Linares Otro ex Caracas Frente a frente contra Baroja Aquí viene Daniel Linares El lateral izquierdo ¡Temerida! ¡La voto! ¡La voto Daniel Linares! ¡Oscura en el Olímpico! ¡Y se prepara Carlos! ¡La sombra espinosa! ¡Ahí viene la sombra! ¡No! ¡La taparaque! ¡Esto sigue con vida! ¡Aquí viene otro ex Caracas William Díaz ¡A William! ¡Golazo! ¡Le rompió el arco Baroja! ¡La serie va 3 a 3 ¡Viene Robert Hernández Para poner arriba el Caracas ¡Robert! ¡Golazo! ¡Qué calidad de Robert! Engañando por completo Arraque Arriba el Caracas 4 a 3 Todo queda en manos De Alain Baroja Si tapa Baroja Se titula el Caracas Duelo de porteros Alejandro Araque Estudiante de Mérida Para que Y está Baroja abajo ¡Para que! ¡Ya Baroja! ¡El Caracas es el campeón! ¡El Caracas! ¡Consigue la doceava estrella! ¡Baroja le da la estrella al Caracas! ¡Sí señor! Desde el punto penal Nueve años después ¡El Caracas! ¡El Caracas! ¡Es el nuevo campeón del fútbol nacional! ¡Definición impresionante! Desde el punto penal ¡Gana Caracas! ¡Cuatro a tres! ¡Locura en la sur! ¡En la tribuna principal! ¡Campeón del Caracas!